Miren que lindo esto, felicitaciones chicos, y trajo la copa, lo prometió y lo trajo. Tiene una sonrisa Mauricio Zetner, que no se puede creer la felicidad que tiene. Bueno, felicitaciones. Gracias, y bueno como dijiste, lo buscamos y lo conseguimos, la trajimos, así que... Obviamente, contento, si estaría triste sería raro. No, totalmente, bueno, y presentanos por supuesto a tu invitado, que fue quien vino con la copa, no pude evitar sacársela para ver qué se sentía. Nunca un deporte, pero... Pero tenés la copa. Pero tengo la copa, gracias a vos, gracias Mauricio, la dedico a todos los que me conocen. Bueno, Gonzalo Hernández, bienvenido a Actualizados. Es difícil también ponerme en el papel de entrevistadora y después tenerte que dirigir quizás a veces en cancha. Bueno, bienvenido y qué sensaciones tenés después de este logro. Bueno, gracias Mauricio por la invitación también a todos. Y nada, muy contento también por compartir más que nada con el grupo de amigos, porque más que un equipo es un rejuntado de grupos de amigos, que lo anotamos en un torneo libre. Cada uno tiene su club, pero bueno, el momento de juntarnos, dejamos todo y bueno, se nos dio. Con suerte, muy feliz por eso. Vos venís desde el comienzo del proceso, cuando armamos el equipo, hace ya dos años. Mientras tanto vamos viendo imágenes de lo que fue el partido anoche. Pero bueno, un proceso que como lo decíamos, ya hace más de dos años, que venimos jugando juntos, que más allá de que cada uno de los que participa en MZL tenga su club por afuera, que represente tanto en CAF como AFA, que es lo que destaca justamente a este equipo que nos llevó a ser campeones y a terminar de coronar este proyecto, como bien decíamos, porque comenzamos jugando en la asociación del empleado público y ahora nos toca enfrentarnos a clubes en serio y también pudiéndolo sacar adelante. No sé cómo entrevistar y dirigirlo, lo sigue dirigiendo. Sí, 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 sí. Se ve, estaba siguiendo Lili, estaba viendo las imágenes. El jugador de toda la cancha. O sea, no te escucho. Repetilo, repetilo. Un resumen, porque la hablé media hora. Pero bueno, Gonza, nada, te decía del proyecto, qué es lo que significa haber empezado, cómo lo veías en un principio y cómo lo ves ahora, que estamos justamente de torneo, con una cancha llena y justo vemos imágenes de la gente, un gran acompañamiento y bueno, cómo viviste todo este proceso. No, la verdad que lo viví muy bien, muy cómodo, más que nada, por el grupo humano que hay. Como decía antes, somos todos amigos, eso te lleva siempre para adelante. Y también como para divertirnos, ¿no? Jugar al futsal, que es tanto lo que nos gusta a todos y hacerlo de una forma tan recreativa, fuera de nuestros clubes. Bueno, de a poco va tomando seriedad y ahora encaminado, ¿no? Con todo lo que se viene. Yo los veo a los dos, les cuento, porque mientras están hablando, están los dos mirando. Claro, es muy distinto cuando uno está en la cancha, encima una final, a poder después ver y verse. Empiezan a buscar, se buscan los detalles. Mauro y vos, que también, que ya sos el que los dirige, pero viéndolo así, ya en perspectiva, empiezan a buscar detalles. Este pase estuvo mal, tendría que haber hecho eso o esto. ¿Les pasa? Sí, nos pasa, nos pasa. De hecho, en todos los campeonatos, todos los partidos que se juegan, siempre se trata de hilar lo más fino posible, como para también mejorar, ¿no? Día a día, dentro de las posibilidades que tiene el depósito amateur, que es acá en Ushuaia, ¿no? Totalmente. Yo me quedé con esto de que somos un rejunte. En realidad, creo que la mejor manera de que un equipo llegue tan lejos como para traer una copa es eso, que sean amigos, que se conozcan y que en la cancha, así, inmediato, mirarse y entenderse, ¿no? Eso es un trabajo que se hace, Mauri, como entrenador, te pregunto a vos. O sea, ¿vos buscás eso o eso ya tiene que ser innato de los jugadores? No, yo creo que, o sea, cuando armamos el equipo, sin duda que también queda la clara al día de hoy, ¿no? Que por nombre y por jerarquía individual es de los mejores que tenemos en Ushuaia. Uno, por lo menos yo de mi parte, cuando armé el equipo, lo que intentaba era justamente eso, reunir jugadores de las dos federaciones, tanto de CAF como de AFA y, sobre todo, formar un grupo, que es lo más importante para el logro de los resultados. Me tocó en lo personal vivir la Copa del Mundo de Futsal en Colombia, con Argentina, ver un grupo muy unido, que a partir de ahí logró cosas grandes. Y, bueno, la idea siempre fue tratar de llevarlo, por lo menos reflejarlo en Ushuaia. Armé este proyecto por eso, armé este torneo por eso y difundimos el deporte por eso, para unificar, para que crezca. Y, bueno, los resultados creo que están a la vista y ojalá que podamos seguir por el mismo camino. Y los resultados, aparte de estar a la vista, que está acá, que es la Copa pesa 200 kilos, la tuve que poner en el piso porque es pesadísima. Y, aparte, bueno, nada, ¿cómo avanzó para ustedes el grupo desde el primer partido hasta este? ¿Se fortalecieron? ¿Fueron viendo, evaluando cómo era cada uno de los contrincantes, sus defalencias? ¿Tuvieron miedo en algún momento de ser igual ya? Bueno, y no. Y se fue dando, se fue dando paso a paso. Es como todo, ¿viste? Primero la zona de grupo, ir ganando cada partido para lograr la clasificación y después todos los partidos son finales. Desde los cuartos de finales que notó contra Magallanes, después contra Elmillo, bueno, ayer contra KF. Pero, bueno, era paso a paso ganar. Y sí, el grupo siempre mejor, siempre había buenas vibras. Siempre nos juntábamos previa al partido, así que siempre la mejor, por suerte. Sí, totalmente, creo que coincido. Lo importante es el grupo, ¿no? Fortalecerlo a partir de ahí, de juntarnos antes, juntarnos después. El vestuario sin reproche, creo que cada uno entendió su rol. Y, bueno, es algo que vamos formando. Lo decía ayer, o sea, en un posteo en las redes sociales. Y ahora, ¿por qué vamos? O sea, la verdad que no tengo pensado, o sea, cómo sigue. Hoy tratamos de disfrutar el momento. Me parece que lo que hicimos ayer va a trascender en el tiempo, que no es algo que va a quedar en un resultado, en un torneo, en un partido, porque es el primer torneo unificado de futsal. Y poder poder organizarlo, dirigirlo y, bueno, y coronarlo con la Copa. Yo ya no puedo pedir más. Yo, como les decía a los chicos, o sea, yo antes de cada partido, de los cuartos, además, yo ya había ganado. Yo ya había logrado mi objetivo, así que también pasaba por ellos, de que aprovechen su momento y puedan demostrar de lo que estaban hechos. Totalmente avergonzado, porque nosotros lo tenemos acá. La verdad, los super queremos a Mauri. Tiene todo, es re buen compañero. ¿Cómo es como entrenador? ¿Como entrenador? Es un amigo. Sí, también. Él sigue con esa calma, sin tráquete. No te entra y tal, o sea, viene bien tranquilo. Claro, es muy compañero, muy compañero. Por eso también, o sea, está al mando de todo, también, viste. Entonces, si bien es muy democrático, por así decirlo, siempre escucha a todos los compañeros, siempre a la hora de sumar un integrante nuevo al equipo, pregunta, consulta, más que nada, para mantener lo que es el grupo, que es lo que lo trajo hasta acá, pero sí, es muy compañero. Bueno, y ahora, igual, aunque Mauri dice, no sé cómo vamos a seguir, a seguir entrenando, eso no cabe duda. Sí, ni hablar cada uno entrenando en su club, y bueno, cuando llegue la hora de estos torneos libres y juntar de nuevo al equipo de MZL, vamos a estar ahí. Qué bueno, la verdad, felicitaciones, porque sabemos que fue mucho trabajo, armar un torneo, debe ser fácil, fechas, que puedan estar todos, que salga todo bien, estamos viendo, aparte, cómo fue la cancha. No, la verdad, que vaya la gente. Me parece que habla de la calidad de este torneo libre. Nada, más que nada, felicitarte, Mauri. Fuiste más entrevistado que entrevistador, porque... Sí, pero está bueno, porque si no, seguro que pongo en el otro papel. Claro, claro, está bueno cambiar un poco, está bien. Totalmente. Está bueno cambiar un poco. Y que te ayude también a sentirte todo lo que lograste, o sea, estar ahí no de entrevistador, sino entrevistador, sino entrevistador, me parece que valora todo el esfuerzo que realizaste para llegar a esta copa maravillosa, que el momento debe ser inigualable, a los dos les digo. O sea, y cuando tocan el pitazo final, ¿debe ser algo? Sí, no, fue un sufrimiento. Yo cuando faltaban 10 segundos y estábamos 2 a 2, ya estaba resignado a los penales y ahí era lotería y no sabía qué podía pasar. Lágar, la verdad, que sacó ese gol de la galera y nada, fue una explosión de felicidad, de tranquilidad, de decir, se dio y de la manera que queríamos que se dé, ¿no? Soñado, la verdad, que hace falta de 6 segundos. Si lo pensaba, no podía salir así. No salía, ¿eh? No puedo jurar que no. Muy abólico. Era de ustedes, definitivamente. De arriba nos tiraron una mano. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, felicitaciones, chicos. La verdad, un placer. Vos, Mauri, te quedás con nosotros. Sí, obvio, porque... Ahora sí, volvés a tu rol. Ahora cambió el rol. Ahora cambiamos el rol, pero bueno, felicitaciones, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa la copa, el trabajo que se realizó, lo pudo ver toda la gente a través de la televisión pública, así que, completo. Mejor imposible. Bueno, eso. Así que, bueno, te invitamos a que te quede. Ahora tengo malas noticias, pero bueno, quédense igual. Porque aumenta todo, chicos. ¿Qué les vamos a hacer?